Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Ese gozo que me siente en mi alma, solo justo me lo pudo dar Ese gozo que yo siente en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Anas y en la forbade Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial About the 단o de Aw COMEX Ese90